En esta oportunidad vamos a ver cómo están llegando los cuerpos de las víctimas. Esto fue ocurrido en la minera Yanakiwa, donde 27 mineros perdieron la vida. Hoy los cuerpos están llegando a la morgue central de Arequipa. Vamos a ver pasajes de este informe. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos y seguidores de Radio Yaraví? Con todas las voces, estamos en vivo y en directo desde lo que es la morgue central de Arequipa. Exactamente en la avenida Alcides Carrión. Vean, se han cerrado dos tramos, tanto el tramo como yendo para el cercado de Arequipa y como yendo para lo que es Andrés Avelino Cáceres. Esto a raíz de que la comitiva de cerca de 18 a 20 unidades que vienen de la provincia de Condesuvios, donde lamentablemente el fin de semana, en un socavón de estas minas, a raíz de un incendio también, han fallecido 27 ciudadanos. En su mayoría de otras regiones, de Cusco, Puno, Huancabelica, algunos de la región Arequipa, perdieron fatídicamente la vida. Al lugar han llegado los familiares, los familiares están a la espera de que lleguen los restos de los que en vida trabajaban en esta mina. Y según lo que nos ha precisado es que por cada fallecido, el trabajo o las diligencias de la morgue va a ser de dos horas aproximadamente. Por eso están a la espera, a la expectativa, también hemos podido conversar con los pobladores y bueno, el testimonio es desgarrador, pues no, hay historias bastante tristes. ¿Por qué digo tristes? Porque hay un caso de uno de los trabajadores de la mina más jóvenes, 22 años tenía ella, 22 años, y lamentablemente perdió pues la vida. Y su mamá, que se encuentra en estado crítico, está muy mal de salud, no sabe hasta el momento, señoras y señores, no sabe que su familiar ha fallecido. Al parecer ya están llegando, a ver, uy, bastante movimiento. Sí, están, ya llegaron, ya llegaron, así que los dejamos con la transmisión en vivo. Compartan, compartan, amigos y seguidores de Radio Yaraví con todas las voces. Estamos en vivo y en directo. A ver, acá deben llegar, acaban de llegar. La comitiva, vean, un gran contingente policial también. Los agentes están resguardando también que esta comitiva llegue. ¿Por qué? No, no va a pasar, no va a pasar. Ahí nada más, amigo. No, no hay problema. Solo esa altura, por favor. Y vean, ah. Compartan, estamos en vivo. Siempre con la verdad, gracias por el pase en Estudios, Alfredo. Información en vivo desde la morgue central de Arequipa. Te comento que acaba de llegar ya la comitiva con los restos de los mineros que lamentablemente este fin de semana perdieron la vida. Ya estamos hablando de, hasta el momento, lo que podemos observar son cerca de 10 unidades vehiculares, minivans, camionetas que están trasladando los restos de los trabajadores. O sea, como te había adelantado, se había cerrado la guía y, bueno, hay decenas, decenas de familiares que siguen llegando al lugar y van a esperar que continúen las diligencias de ley. Pero ya acaba de llegar toda esta comitiva. Estamos observando cerca de 10 a 12 vehículos hasta el momento que se encuentran en lo que es los exteriores de la morgue central. Ya están en este preciso momento bajando los restos de estos trabajadores mineros que reiteramos, lamentablemente, perdieron la vida este fin de semana. Esta es la actualización que podemos enviarte desde la morgue central de la equipa, informo Jaime Benavente con todas las voces. Compartan, estamos en vivo y en directo, amigos y seguidores de Radio Yaraví. Ahí está, en este momento van a empezar a bajar los restos. Bajan, en todo caso, retiran los cuerpos, están bajando los cuerpos, lamentablemente, de los trabajadores que fallecieron este fin de semana. Compartan, estamos en vivo y en directo desde la ciudad de la equipa, amigos y seguidores de Radio Yaraví. Bajan el primer resto. Gracias. Ahí está bien, pon de acá, no, está bien. Ya no ingresan, no hay más. Por eso, ya están ordenados, sí. Ya no ingresan. ¡Gracias! Más adelante, más adelante, más adelante, ahí, ahí. Compartan esto bien sucediendo y en este, precisamente, amigos y seguidores de Radio Yarevi, con todas las voces, familiares, efectivos de la policía, siguen, eh... Los agentes continúan resguardando. ¡Gracias! Compartan, estamos en vivo y en directo, vean, al menos en esta unidad había, en esta unidad hay hasta dos cuerpos, ¿ah? Lamentable esta situación, amigos y seguidores de Radio Yarevi. Compartan, ¿ah? Estamos en vivo y en directo, esto viene sucediendo desde la morgue central de Arequipa. Vean, ¿ah? Ya sería el cuarto cuerpo que están ingresando a la morgue central de nuestra ciudad. Ah, no, son hasta tres, ¿ah? Tres cuerpos, vean ahí, ¿ah? Lamentable la situación que se está viviendo a esta hora de la mañana, porque los familiares continúan llegando a lo que es la morgue central de Arequipa. Compartan, amigos y seguidores, estamos en vivo y en directo. Vean, ¿ah? Yo también implistan, amigos y nosotras y nosotras. Y nosotras y nosotras ¿sou? Y nosotras ¿sou? Dos o nosotras ¡no! Compartan, estamos en vivo y en directo Vean la cantidad de vehículos Son cerca de 15 vehículos Que están a la espera Son hasta, hasta el momento hemos podido ver 3 3 vehículos, perdón, 3 cuerpos que han bajado de esta minivan Qué pena, sí, sí, gracias por comentar Es lamentable la situación que debemos informar Esto ahora de la mañana, amigos y seguidores de Radio Arabi Vean la cantidad de familiares Ellos están a la espera de que se pueda Uno, aclarar, que es lo que Si es que realmente no había las condiciones Aunque, según lo que ya nos han precisado Vean, ese es un cuerpo más Son hasta 4, vean ahí Este cuerpo no tiene, no tiene, bueno, no está en caja Vemos que están con las bogotas y todo Muchos de ellos intoxicados Hemos contado ya hasta 4 Compartan, estamos en vivo y en directo Amigos y seguidores de Radio Arabi Con todos los bozos Lamentable, lamentable lo que viene pasando A esta hora Vean, también son unidades particulares Camionetas Camionetas Esta es una camioneta completamente cerrada Vean ahí Compartan, estamos en vivo y en directo Esto viene pasando por la... Acá seguimos en vivo Aún continuan las diligencias Aquí vemos hasta dos cajas Cajones Ah bueno, perdón, uno Vemos que están hasta... Dos, hay dos Ahí está, siguen bajando Los restos de los trabajadores De los mineros que lamentablemente Fallecieron Aquí hay dos Dos restos Vean ah Bien frazadas Es bastante triste lo que estamos observando a esta hora de la mañana Vean ah Vean ah Sigue ingresando los cuerpos Vean la cantidad de vehículos Estamos hablando de unos 15 vehículos Entre lo que es este minivan Autos, camionetas Compartan ah Estamos en vivo y en directo Desde la ciudad de Arequipa Amigos y seguidores de Radio Yarabi Vean Vemos también agentes efectivos de la Policía Nacional Que están prestando el resguardo policial Ahí está Acá van a retirar más cuerpos Hasta el momento hemos podido contar hasta 6 Vean ah E ingresan así De esta manera Compartan amigos y seguidores Compartan amigos y seguidores Según lo que han indicado Es que los trabajos por cada cuerpo Va a demorar cerca de dos horas Sólo ¿Qué?